En Estados Unidos, el Tribunal Supremo anuló este viernes la protección del derecho al aborto vigente en el país desde 1973. La histórica decisión de la Corte no ilegaliza de forma automática las interrupciones del embarazo, sino que permite a cada Estado decidir si mantiene o prohíbe ese derecho reproductivo. Con ello, el conservador Tribunal Supremo pone fin a una sentencia que durante casi medio siglo garantizó la libertad de las mujeres estadounidenses a optar por el aborto, pero que nunca había sido aceptada por la derecha religiosa. En un país muy dividido, es probable que la mitad de los estados, especialmente en el sur y el centro más conservadores y religiosos, terminen prohibiendo el aborto en un plazo más o menos corto. Para los legisladores conservadores, esta sentencia es la culminación de una lucha de décadas. ¡Suscríbete al canal!